hola a todos bienvenidos un día más habéis con en el vídeo de hoy vengo a hablaros del puesto de control del túnel santiago el motivo por el que esté agachado es porque hay adelante hay una horda no sé si se ve por ahí hay una horda y no tengo ganas de que vengan a por mí entonces os explico en el puesto este de control vamos a tener que limpiar obligatoriamente un nido porque en estas son de cuatro nidos que ahora siguen donde están pero el más importante es este que está aquí justo al lado de la cabina aquí porque vamos a tener que limpiar esto ha tenido porque aquí este cajita de aquí va a estar abierta y nos va a pedir un fusible y el fusible lo encontramos aquí dentro de hecho lo encontramos aquí en la caja negra estaba aquí luego es decir que en esta zona hay dos megáfonos sólo 1 lo tenemos aquí que está la cuerdita donde estaba el megáfono y el segundo lo tenemos aquí después la gasolina está ahí donde estoy apuntando ahí en esa zona de por ahí y ahí tenéis la máquina de esa que tenemos que encender luego de decir el momento que yo entré el momento que yo entré aquí en la cabina está de enero me ocurrió algo raro porque mientras me estaba poniendo la el inyector me apareció en el mapa que habían dos enemigos fuera yo en vez de salir por esta puerta salí por aquí y me subí aquí para poder ver que el amigo general ya que sabía que uno de ellos era un tremendo entonces me viene por aquí y vi que había un tremendo aquí en esta zona de por aquí matando a un sangano de sus chiquitos sea un bicho pequeño normales de los de las hordas pero ahí fuera había una sillona entonces yo me quedé aquí agachadito no sé si a ustedes van a aparecer estos dos enemigos fuera en el mundo que entré pero por si acaso lo digo lo que ha hecho hasta que la tía se quedó aquí la tía vino hasta aquí porque el tremendo no pega a la sillona no sé por qué pero no entonces la mate y después me peleé solo contra el tremendo es mejor que matéis primero a la chillana antes que el tremendo porque si no van a empezar a ver muchos enemigos mientras ella chilla o si estáis muy cerca de ella chilla estunea y no podéis moveros y cosas así aprovechando ya este vídeo voy a decir dónde están los otros dos tres nidos perdón como veis aquí está un nido mientras voy hacia la moto de vivo donde están los otros tres nidos que faltan vale voy un poco corriendo así allá arriba en esa cueva de ahí donde estaba mi marcado con con la mira de mi arma ahí hay otro nido aquí aquí dentro hay otro nido y el último nido a ver si puedo llegar sin que me vea la horda estoy teniendo suerte en la verdad el otro nido está ahí en esa caseta dentro de esa caseta está el otro nido aquí os lo enseño 8 podéis ver ahí que están los enemigos muertos y tal pero nada chicos ahí tenéis donde están los cuatro nidos de esta zona y como donde tenéis el fusible donde están los megáfonos espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo chao hasta la próxima